no, no, no tengo locos no tengo locos tri, no tengo locos no, 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 no este pero esto si me volvás a ti, tu te fumaste algo y entra aquí ¿te dije que? diablo ¿te dije que? nada, nada, palo, tú, 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 tú sigue con lo tuyo Está bien Juta, juta, juta Me vienes Me volviste al bolazo No se que tienes si no tienes cama Joda, pobre Te acabaste de arruinar la vida, sabes Te acabaste de arruinar la vida, sabes La idea era que mientras comprabas te hubiera Te hubiera terminado, pero vale Era pegarte el bolazo mientras comprabas Hola, pobre Jue de puta, pobre, tienes pantalones de... de diamante Pues vení pues Hola ¿Dónde lo vas? ¿Ahí dónde vas? Salto, dime Bueno, déjame decirte que mi cama no está conectado directamente en mi base Sino en la base del main de al lado Bye Bye ¿O no? Puto 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 Yo siempre estoy buscando más bien la estrategia y tú nunca me dejas porque lo llevas con... ¡Mentira! ¿Cuál era mi base? ¡Ah, es huevo! ¡Ah, yo soy la tarde! ¿Te caíste mal? Server del... ¡Oh, amigo! Ayúdame... Si yo soy millonario hago un server que tenga cero de ping Es imposible, por cierto Pero en algún futuro será posible En algún futuro No hay nada mal, está todo bien, está todo bien Eh... Los míos están viendo los fios Que me levanten... Me levanten... Me levanten... Que cool de mansión no hay Mira, voy a poner ocho bloques exactos Dos ocho son de cigana A ver, pero como voy a tener oxiganas a esa altura del juego, Pablo No sé, en un divido Joder, yo debí haber comprado más vainas No, 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 no Nada... Ah, tenía de todo Joda... Me siento de tronco estúpido A ver... No, es porque lo eres Gracias No hay de caer... No hay de caer... Vamos a asustar los amigos, ¿no? Bueno, Pablo, ¿vienes o qué, wey? Me estoy... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Te volviste a caer, Pablo? ¡No mames! Man, ese hueco que voy a estar ahí si es la verdadera trampa El hueco hacia tu cuenta es la verdadera trampa Yo casi me caigo también una vez Bueno, dos veces Una vez tú te caíste por algún lugar y dije ¡Ay, qué estúpido! Casi me caigo Ya no quiero Ya no quiero Vamos a partir... Que tiene ahí montado, marica Sí, eso no funciona Ah, sí, es un puente Esa fue muy buena, la verdad La estación de regeneración tiene prueba Sí, de frente no lo vas a conseguir y menos contenente Oye, me desactivaste la trampa Sí Sí Ah, claro, es la tujete Ahora tengo que volver a comprarla Joder, me ha hecho tres diamantes Ah, que tenía una oveja suicida, loco Ah, sí, yo también tenía una de esos Bueno, yo aún tengo la de esas Pero no sé si te has dado cuenta Oh, hola, Pablo Toma, una oveja suicida ¡Aaah! ¡Ay! ¡No! ¡No, amigo! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Te mató! ¡La oveja de encima! No eres ni serio ¡La oveja de encima! La oveja del papu Lo malo es que cuesta un chingo Cuando quieras, vienes a mi base No, ya te vi ¡No! 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 ¡Vamos, golems! Yo, si te molesto, voy a esperar la batalla con una poción de invisibilidad ¡Vamos, goles! ¡Ah! ¡Hola, Pablo! Esta oveja es muy interesante ¡Ay, mi coño! ¡Otro más! ¡No! 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 ¡Hola, Pablo! ¡No! 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 ¡No muérete a mí! ¡No! 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 ¡No tengo bloques! ¡No tengo bloques! ¡Pri! ¡No tengo bloques! ¡No! 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 hey por favor vale no para que no me traje el bloque vale nada me dijo que me traje el aulor bueno esto puede salir muy mal esto puede salir muy mal no marica no porque eres así marica hazme el bloque vale hazme el bloque hazme el bloque hazme el bloque hijo de tu madre y mi pico y mi pico falta dos llanas falta dos llanas por favor no tengo pico no se busquenme tengo un tipo para comprarme pico ahora soy en las alturas si me caigo me mato no marica no me da tiempo 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 che Paul puto Paul no Paul por qué por qué por qué no me diste la salida por el hijo de tu mamá no voy a morir no voy a morir conmigo 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 no voy a morir no voy a morir conmigo